¡Suscríbete al canal! Tenemos que cambiar la actual política económica. El sistema derecha siempre, en cualquier parte del mundo, en México no es la excepción, es la que más se caracteriza por proteger los privilegios de una sociedad injusta. Desde la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, la derecha fueron los diputados que se pusieron en el extremo derecho respecto del presidente, de la Asamblea Nacional, y que votaron por mantener los privilegios de la realeza, de los nobles y del clero. Y los que votaron por la igualdad, porque todas las personas eran iguales ante la ley, se ubicaron en la izquierda. La izquierda ganó esa votación y fueron abolidos los privilegios. Desde entonces, la izquierda es la que lucha por la igualdad de los seres humanos y la derecha trata de mantener o de profundizar los privilegios. Gracias. 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 Gracias.